Lo que queríamos es de ninguna manera atacar a ningún funcionario, sino simplemente aclarar porque sentimos que con las declaraciones del señor Intendente se descalificaba o se menospreciaba el pliego que nosotros habíamos presentado. El Intendente hace hincapié en tres o cuatro puntos en los que nosotros no estamos de acuerdo, estamos en nuestro derecho en estar en desacuerdo. Con respecto a uno de los principales que es el precio, nosotros tomamos en cuenta el precio que hasta noviembre, momento en el cual se llamó a licitación, estaba rigiendo en la ciudad de Córdoba. Con respecto también al desarrollo o la implementación de este ITV, de este taller en el que nosotros proponíamos es de público conocimiento y nosotros nos apegamos al pliego, o sea, nosotros desarrollamos esta licitación apegándonos al pliego, no incluimos ninguna otra cosa que las declaraciones juradas que están en el pliego de que se desarrollaba en el taller que tenemos y que al ser el único medio que tiene la familia de vida, al momento de ser adjudicados con la licitación, se cerraría el otro taller y se implementaba el taller del ITV. Ustedes hicieron referencia también a que tienen 40 años de experiencia, es decir que no son unos paracaidistas en este tema. Exactamente, y cuando se hace referencia, tanto mi padre como yo me crié en el taller y aparte, fundamentando eso, está también en mi inscripción de AFIP hace ya varios años, incluida la mano de obra en servicio mecánico. Iman señaló que no le corresponde a él referirse a las versiones que señalan que la firma que finalmente resultó adjudicataria de la ITV hace tiempo tiene alquilado un local en Belville, como presumiendo que el servicio le iba a ser entregado. Sí, esos son comentarios, nosotros no queremos hacer ninguna declaración al respecto. Sí, por ahí sí se investigara, pero no es lo que nos compete a nosotros ponernos a investigar eso, que es función o es un derecho que tienen los funcionarios municipales que para eso están. Muy bien, por supuesto, bueno, la cuestión juzgada, ustedes sostienen que una lástima que esto no haya quedado en Belville. Exactamente, una lástima que no haya quedado en Belville, como vos bien dijiste no somos en esto ningunos improvisados, el pliego se armó con un grupo de gente que se contrató para esto, no es que nos juntamos dos o tres locos a improvisar o a ver cómo podíamos armar algo, ya estamos realmente muy confiados porque somos de Belville, la gente nos conoce, tenemos una amplia trayectoria, el precio nosotros estuvimos convencidos hasta el último que era un mérito y no un agravante y bueno, siempre en esto lo que nosotros planteamos de la forma en que lo plasmamos y pusimos ese precio es que se mantenga un taller con una trayectoria como el que tenemos abierto con un cambio de rubro y por ahí lo que llama la atención de los costos, como que no era rentable, nosotros lo que tratamos de hacer es que al ser al 10 años de la licitación el tiempo que tenés para recuperar la inversión es muchísimo más grande entonces ajustando los números se puede llegar a un precio para que el usuario de Belville, que es el que va a venir a tratar día a día con uno que es de Belville le sea accesible y entienda el servicio que se le está brindando.